Bienvenidos manitas hoy os enseño cómo he hecho estas calas en goma eva este vídeo es especial es una colaboración con mi amiga Yoli del canal creando y fofucheando el tema que hemos escogido para la colaboración son flores y mirar qué cosa más bonita nos enseña unas rosas hechas con fieltro en la cajita de descripción del vídeo te dejo el enlace a su trabajo para que la visite también te dejo los enlaces a otras flores hechas en goma eva que tengo en el canal y ahora sí, ¿me acompañáis en el vídeo? ¡Empezamos! para empezar a hacer estas calas vamos a necesitar las plantillas yo aquí tengo para flor grande, otra para flor pequeña y la de la hoja esta plantilla os la dejaré en la cajita de descripción del vídeo la tendréis para que la podáis descargar bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pasar a la goma eva yo voy a hacer la flor grande, así es que esta pequeña no la voy a necesitar y vamos a pasar a goma eva color blanco la flor grande y a goma eva color verde la hoja con un palito de brocheta marcamos la plantilla yo la plantilla primero la he descargado en papel y después me la he pasado a cartulina porque es mucho más fácil manejarla y no se nos dobla bueno, pues pasamos a la goma eva y recortamos ahora con un poquito de amarillo y una pizquita de naranja vamos a mezclarlo y vamos a aguar bastante esta pintura para difuminar aquí en el centro, en el interior de la flor lo siguiente será calentar y darle forma a nuestra flor y vamos a coger una plancha que esté a temperatura mínima y vamos a empezar por el centro vamos a coger un limpia pipas yo tengo este amarillo pero es un amarillo demasiado chillón y entonces lo voy a rebajar para que sea un color, un amarillo más anaranjado más igual a la flor natural lo que vamos a hacer lo primero será llevarlo a la mitad y lo doblamos y lo volvemos a llevar a la mitad y cuando ya lo tenemos doblado le vamos a hacer un giro y ya lo doblamos lo enrollamos así un pelín, tampoco mucho para que no se nos abra y ya tenemos la parte central de nuestra flor y ahora vamos a matizar un poquito el color con el mismo naranja que hicimos para la parte interior de la flor que esté bastante aguada la pintura vamos a empezar a pintarlo para rebajar el amarillo este tan intenso ahora vamos a necesitar un alambre que sea gordito pero que lo podamos doblar y el largo el que vosotros queráis tener en cuenta que las calas son largas el mío mide unos 40 centímetros bueno pues vamos a coger la parte central de la flor y con pegamento instantáneo se la vamos a pegar en la punta abrimos un poco y pegamos y ahora se lo vamos a pegar a la flor aquí en el centro vamos a poner pegamento instantáneo y pegamos y ya vamos a ir dándole forma cortaremos una tira en goma eva verde que sea un verde oscuro yo he encontrado este no sé si es el ahora más oscuro y me mide 2 centímetros y medio y que sea igual de largo que nuestro tallo vamos a rodear el alambre con la goma eva y vamos a ir pegándolo con pegamento instantáneo justo donde termina nuestra flor ahí empezaremos a pegarlo ¡Gracias! 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 así es como tiene que quedar no os preocupéis si os queda así de feo de mal pero esto luego no se va a ver ahora vamos a darle color a la parte exterior de la flor y vamos a coger un color verde oscuro un verde hierba aquí pone verde vivo pero bueno depende de la marca de la pintura le ponen un nombre u otro pero bueno un color que sea oscuro y con una esponja que esté un pelín húmeda vamos a rebajar también la pintura vamos a empezar a manchar unos dos o tres dedos y difuminaremos también y así es como nos va quedando y ahora lo siguiente con cinta floral vamos a rodear todo el tallo y empezaremos un centímetro por encima de lo que es la flor presionaremos un poco y ahora vamos a hacer la hoja y vamos a hacer lo mismo que con la flor vamos a calentarla volvemos a coger la plancha y empezamos y ahora con un poquito de verde y un poquito de amarillo vamos a empezar a darles sombras y ahora ya la vamos a colocar a la flor y aquí en la parte de abajo de la hoja vamos a hacerle un pico y ahora donde más nos guste la pegamos y ya está terminada nuestra gala yo he hecho aquí otras dos más la podéis hacer con hoja o sin hoja terminadas quedan así listas para decorar una estancia o para regalárselas a alguien si os gusta regalarme dedito arriba y acordaros de pasar a ver las rosas que nos enseña a hacer mi compi del canal creando y fofucheando nos vemos en el próximo vídeo gracias por llegar hasta aquí y muchísimos besitos vamos a ver vamos a ver